Este 25 de mayo fue coronada Katia Rivera Salado, quien habrá de representar a Tlaxcala en el Certamen Nacional Señorita Turismo 2023, a realizarse el próximo 22 de julio en Yurécuaro, Michoacán. El certamen permite a cada entidad federativa ser representada por una embajadora de sus tradiciones, historia, cultura y turismo, afirmó el director estatal de Señorita Turismo 2023, Francisco Lima López. Pues ese es el objetivo principal de este certamen, que las chicas participantes de los 20 estados que van a estar en esta concentración a nivel nacional en Yurécuaro, Michoacán, se vuelvan promotoras, embajadoras de cada estado, den a conocer las riquezas y nosotros estamos muy orgullosos de ser clascaltecas y de difundir por medio de Katia, la gastronomía, la cultura, el deporte y todas las actividades y la historia, una historia riquísima con la que contamos. En este certamen participarán 20 estados, entre ellos Sonora, Querétaro, Chihuahua y Zacatecas, para promocionar la pluriculturalidad de la República Mexicana. Durante el certamen se evaluará vestido de cóctel, traje de baño, traje regional y traje de gala. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.